En Colima ocurrió un caso de maltrato animal. Un perrito llamado Toby fue arrastrado a lo largo de 8 kilómetros. Defensores pro animales afirman que en su trayecto el chofer de la camioneta fue advertido de lo que estaba pasando, pero nunca, nunca se detuvo. Gran indignación ha causado en Colima el asesinato de un perrito de nombre Toby. Su dueño lo arrastró por varias calles de la capital del estado amarrado a una camioneta. Los familiares aseguran que el hombre nunca se dio cuenta. Y en todo ese trayecto le iban pitando, echando la luz, se le gritaban, casi se le ponían motos, carros, muchachos, señores, señoras, muchachas, todos diciéndole y gritando que por favor se para porque tenía un perro arrastrando y él realmente nunca lo hizo. Luego de haber arrastrado a Toby por casi 8 kilómetros, el hombre llegó hasta este lote baldío junto a su casa. Atrás de él ya venían algunos activistas quienes le reclamaron y esta fue su versión. Entonces al momento que él arranca, el perro tuvo que ladrado porque pues lo empezó a jalar y qué onda, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Ustedes no salieron para nada? Este, también aparte la camioneta hace mucho ruido. Los vecinos afirman que el presunto responsable tiene poco viviendo en la colonia Francisco Villa de la capital del estado. A quienes sí ubican perfectamente era el pequeño Toby, de apenas dos años. Y llegaba la noche y el perrito se nos arrimaba. De hecho, yo nomás le decía, ¿qué andas haciendo aquí? Y ya se iba. De hecho, hay un niño de aquí de la vuelta que jugaba con el perrito. Era un juguetón el perro. De acuerdo a las agrupaciones protectoras de animales, este es uno de los casos más escalofriantes de maltrato animal que se ha registrado en Colima. Porque tuvo una muerte dolorosa y de las más terribles, de las más crueles que existen. Entonces, todo el peso de la ley. Actualmente hay por lo menos una denuncia en contra de este hombre que mató a Toby frente a decenas de testigos. De ser encontrado culpable, podría pagar una condena de hasta tres años de cárcel y una multa superior a los 31 mil pesos. Para Imagen, Abraham Acosta.